Hoy te contamos tres preguntas frecuentes de nuestra agencia de viajes. Jenny, en la agencia de viajes, ¿qué servicios ofrecen y cuáles destinos hay? Claro que sí, los servicios son venta de etiquetes aéreos a nivel nacional e internacional, paquetes turísticos a todo destino, venta de cruceros y asistencia médica al viajero. Y los destinos son nacional, internacional, aéreo, como Punta Cana, Cancún, Curacao, destinos exóticos como Dubái, como Turquía, como Grecia y a nivel nacional, Playa, San Andrés, Santa Marta, Cartagena, Eje Coqueteros, en fin, todo destino. Lo mejor es que si eres afiliado con Facundi recibirás tarifas especiales con descuentos desde el 20% hasta el 30% de descuento en nuestros planes subsidios. Sencillo, si ya tienes el destino, tienes dos opciones. La primera es acercándote a nuestras instalaciones en Bogotá. La segunda es comunicándote con nosotros por vía WhatsApp. O si no, te puedes comunicar por nuestra página web www.confacundi.com.com. ¿Qué esperas? Síguenos y déjanos tus preguntas.